¿Qué onda gente? Esca Scorpion en un nuevo video para que nada, yo les traigo otro episodio de más de los 7 pequeños capitales En el cual veremos qué carajo le pasa a Gouter, porque anda tan rarito, más de lo normal Pero antes, tengo esto de acá para desbloquear Es la Elizabeth, pero al 80 y con las estrellitas puestas Y ahorita, me la mejoro Solo me faltaba desbloquear el demonio gris para hacer esto ¿Quién sigue? El Arturito Unete orden, completo Pero episodio 72, completo Ay, efectiva la cuen... Justo recién tuve jugando eso Pero bueno, no importa, toda la S sí lo tengo mejorado A quitar al Arturito Está incluso mejor de como me lo quieren dar Pero bueno, basta de rodeos, vamos a la historia Ay, ay, ay Gouter, Gouter, Gouter ¿Qué carajo te pasa? Gouter, 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Es el verde ¿Por qué tan automático? No, 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 no ¿Qué va a suceder? Selecitamos las ofensivas Le pegamos con Melioda Y entre Slayder y Diane Pega más fuerte y Diane, ¿no? 9000 No sé si pega más que Slayder Ah, que no le afectan las desventajas Lo que me faltaba Ok, entonces Pegue Slayder, contraataque Y que vuelva a pegar Slayder No, sí 15000, Slayder pega más Creo que es porque el Slayder Si lo tengo equipado y encima tiene todo ese traje Y esa arma personalizada Cambio bien y creo que no la tengo bien equipada No sabría decirte ahora mismo Me tendría que haber fijado Uh, está borrando todo el tiempo cartas este Eso me vino bien Contraataque Y puro ataque de Slayder Tenemos un ulti Pero puede que me la quite Sí, me quitó la ulti Me la vació encima Es un montón Creo que esto estaría bien Tema que me va a voltear ahora Chao Meliodas ¿A quién puse el suplente? Hoy no me acuerdo Ah, van Y sé que esto no funciona Pero me viene bien subir al ataque a plata Vea, tío No le funciona nada, che Ah, creo que no está muy bien pensado este equipo que puse Chao Dianne Que la caga de eso Encima me elimina cartas el hijo de su madre Y ahora solo queda la de oro Me va a borrar eso Ah, no, la baja, la baja, la baja No, también la borro Que la va a borrar nomás Lo bueno es que tenemos ulti Y esto extrae ataque y defensa Así que le vamos a extraer Y luego le vamos a ultiar Yo diría que muere de una ulti Yo diría que sí Bien Bien, bien, bien Nos salvamos Slayder MVP ¿Qué es lo que me da aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué en este lugar? Gossel hizo un maldito. ¡Es difícil! ¡Gossel y Diana! ¡Es ahí! Ok, viene Capi. Espero que en la siguiente pelea Gouter siga siendo verde. O por lo menos me dejen ver sus estadísticas. ¡Qué lío! ¡Qué demonios han hecho! ¡Diane está ahí! ¡Diane! ¿Estás bien? Uy, la situación es caótica, lo cual no es de extrañar. Reúnete con Diane en la orden y habla con ella. Uy, Gouter está en el suelo. Y Diana está acá. Diane, ¿te has hecho daño? Ah, estás aquí Capitán. ¿Qué rayos ha ocurrido? Será mejor que se lo preguntes a Gouter. Uy. Gouter, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Enciérreme, por favor. No quiero estar cerca de nadie. Antes de que deje ser yo. Merlin, ya terminaremos luego de hablar. Claro. Dirígete la orden y despierta a Gila, que está inconsciente. Uy. Eh... ¿Estás bien? La típica pregunta cuando alguien se cae. ¿Te encuentras bien, Gila? Ah, la mierda. No te puedo creer. Sí, inconsciente. Creo que debo pedirle ayuda a Gouter. L hat la trauma y hours and Manual. Plan la corda. Kido. Lo que quiero decirle a Ginter. Tengo un feclo mentoloso. El خueloty no se價. Mi hija. No te therep者. Tengo que ir esas mentes. No te quiero. Tempo si de esto. Echo que tengo un manuco. No te lo habéis. Presént elles son. ¿Qué es lo que te ha hecho? Entre pecadores se entienden, supongo. ¡Slayder! Reces me ayudaste, muchas gracias. ¿A qué viene tanto alboroto? Slayder, de los rugidos del alba. Qué oportuno, tengo un favor urgente que pedirte. Este tipo ignora cualquier orden que no proceda al rey. Tus deseos son órdenes. ¿Slayder? ¿A ti Merlin te trata mal? No digas tonterías. Esa gran habilidad de la que ha hecho Gala, rompiendo una barrera inexpugnable para salvar al rey. Sí, y sin sudar, una gota. Me apuesto a los bellos de punta. Por favor, permíteme que te llame mi hermana mayor. Llámame como quieras. Mis respetos, Slayder. Mis respetos. ¿Qué le vas a pedir que haga Merlin? Una cosilla de nada, pero bastante importante. ¿Cómo que una cosilla de nada bastante importante? Ya lo verás, Capitán. Gosele, aquí. ¡Gosele! 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 Creo que de acá y de lo que sucedió con el tipo de armadura gigante Es que la idea es como que lo quiera Gouter Creo, no estoy seguro Yo diría que sí Increíble Parece que las aguas han vuelto a su causa Sí, regresemos Nos encargaremos de todo y luego nos uniremos a Sir Hawk Ah, sí, me había olvidado de Hawk Bueno, regresemos a la taberna Ahora que los problemas de Gouter han quedado resueltos Regresa a la taberna y habla con Hawk Bien, dude E insisto en que yo quería que te quedaras chiquito Ah, mucho mejor ¿Eh? ¿Cuándo has vuelto? Vi que todos habían ido, así que regresé a la taberna ¿Cómo has podido dejar solo a un cerdito enfermo? Asqueroso Tú te lo busca para meterte cualquier cosa del suelo Mmm, no Si yo no me comí nada del suelo Ya, ya, ya Fugio de estomacar Anda, ya es la hora de comer Oye, ¿y las sobras? Es que tu hambre no tiene límites Sonora, ya no tengo padres ¿Puedes alarmBears no puede sersino Google ¿Puedo saberlo? Esto pinta feo, desbloquear plaza Plaza de la orden, ser desbloqueado, aquí podrás conocer a muchos más jugadores además de los miembros de tu orden Ok Oye Slayer, ¿quieres venirte con nosotros? Cuando me faltan dos personas, agradecería que te unieras al grupo Claro, al fin de cuentas, su majestad me ha ordenado que colabore con los siete pecados capitales Si no me le das, llévenme a mí también Ya te lo he dicho, la guerra para salvar a leones ya ha acabado No hace falta que te expongas a nuevos peligros Pensaba que estábamos juntos en estos ¿Soy la única que lo siento así? ¿O no soy más que una loza que te impida avanzar? Exactamente Uy, uy, eres un idiota capitán ¿Cómo le va a decir eso? Ay, Dios Gente, espero que este video les haya gustado Slayer está con nosotros Cautet ha hecho un muñequito Aunque creo que acá no... Ah, no sé, sí está Pensé que no iba a estar Pero bueno, espero que el video les haya gustado Dejen su like, comentario, suscribanse Si aún no lo están, activen la campanita Si quieren pueden volver sin miembros del canal El botón está al lado del botón de suscribirse Y si no tienen un link en la descripción Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Instagram, Twitter, Twitch, TikTok Y nos vemos en la próxima Suerte A responded Grant Accessible A频 Municipal A频 doing A频道 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 A plugged A频道 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 Gracias por ver el video.